Según versiones de los organismos de socorro, el hecho se presentó cuando un grupo de soldados recibía instrucción en explosivos en el centro de entrenamiento militar. Al parecer, por una mala manipulación de un artefacto tipo granada que detonó accidentalmente, se causaron graves heridas a dos uniformados. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Aguachica, donde el soldado, identificado como Gerson Aguilar Rengifo, de 22 años, murió posteriormente, mientras que el sargento William Bautista Peñalosa se debate entre la vida y la muerte. Por la gravedad de sus lesiones, el suboficial Bautista Peñalosa permanece con pronóstico reservado. Sobre el hecho, no hubo un pronunciamiento de parte de las autoridades militares.